bueno pues amigos por aquí andamos con otros días más de pesca y esto es a la hora de la tarde y el sol ya pues se van a dejar ocultarse ahí tenemos al amigo mario montes de pescar otros hermanos búsquenlo por ahí y suscribanse al canal a ver vamos a ver si agarramos pescadito y por aquí tenemos al marcelo miren en los controles números controles va marcelo motorista como se siente ahorita marcelo por la tarde lo normal de siempre normal loco no es lo que normal bueno pues entonces amigos así vamos por acá y pues esperamos agarrar amigos que diosito lindo nos regale pescadito porque sin algo pues sabemos que si él nos quiere dar agarramos y si no pues hay que esperar cuando él quiera así que pues entonces amigos vamos a poner ahorita lo que es los trasmayos y después pues vamos a esperar ahí hasta la noche a ver qué tal si nos cae pendientes ahí amigos miren a ver qué tal si nos damos vueltas miren el jaiba aquí viene el que no hay top parcito son riquísimas miren amigo no había más pero yo traigo la suerte esta manera esta se van a ir para ya habían hecho su bollito como ya no son experta pavo un buen robalo vamos a ir bien robalo gran tacazonte solo truena donde puedan ver allá la parro camarones brincan ahí nada más miren 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 ya le estaba llegando qué parquetilla tan chula qué animal te imaginas ese Alex estos son los que andan ahí entonces va si porque solo lo pusimos porque ya ya blanqueó rojo mira como para miren ahí está qué chulada chula de parco puro mayaceo por los robalos venimos para Alex si por los robalos pero viste que ya estaba ahí la jaiba a ver cuántas lo van a comer para la mañana yo necesito ver un robalote ahí está los camarones se tope ellos se lleva aquí más trabajo se lleve de vuelo adelante verdad aquí vamos entonces amigos a comenzar a ver lo que es este trasmayo a ver que tal como nos va por acá mira la primera, esta es más fuerte gran hoyo que había hecho baja ya lo vi ya lo vi ya lo vi aquí está el pepe mechimbo otra, échala que es esta por ahí está el padre ah es el padre ahí está ya lo vi 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 vamos a llevar uno que esté pero cholo ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi lo vi solo las patas azules iguales también sopa de jaiba llegamos a donde estamos parados vieron miren un calesito que comieron la pichincha? de vera la cala porque va a heder no es nada la jaiba que eran que no es nada no es nada esta grande otra otra que no hay llegamos hasta ahí bueno pues así está bonita notropar topo ¡Vamos! Guadalaja Pucu Wamuni Garanti Trying to You y viene un chiquito que chula y también cayó temprano para para tener una cacerola más bien en el plato otro pululú ese sí como que en una marina de pululú está teniendo a mí muy nerviosa marina de jaiba aquí también chulada otro que diga yo todo hay todo hay no 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 otro no me quise ahí viene otro lujo de pargo aquí viene otro pero te digo aquí lucía el 6 porque es por lo más grande qué hermoso cuando la pesca es buena solo falta un robalo yo quisiera ver pero es bueno que quede pegado fíjate porque hay hijos temprano caer por el color porque son de los rojitos y se hizo mareja ya se imagina manchal ya se imagina manchal ya la primera dio si allá van a ver en la otra esquina si hay apura no 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 tiene bien ya viene otro mojarra mojarra aquella te va a morder la boca ese no hubiera quedado si hombre por allá mira uno y esta echa la pues si de todas maneras debería haber caído eeeh gran chimberona con los ojos le han comido las hayas y ahí estaba esta la que que mujer ella al final para lo que pensábamos que nos íbamos a agarrar ya no hay va no mañana si digo que va a pegar aquí mucho primero bueno mi gente por ahí el Marcelo los motores y así lo vamos a ir estudiando este video gracias por estar ahí igual pues ahí tenemos al amigo Mario pesca los dos hermanos busquelo ahí un gusto andar ahí con él buena frita solo bueno todo lo bueno todo lo lujo bueno decir que no así nos vamos amigos así nos vamos amigos vamos a ver